Hola Pedro, buenos días. Hola Elizabeth, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal Alberto? Buenos días. ¿Cómo están en este viernes? Pues bien, ¿y ustedes? Súper. Bien también. Estoy ya cansado por la semana, pero contento de saber que es viernes. Sí, ¿verdad? No sé si les pasa lo mismo, pero ya viernes se disfruta diferente. Oh, sí. Aunque no es caso, pero sí. Sí, este... Y bueno, pues esperemos que pronto se conecte Adriana. No, no, no se ha conectado todo. Todavía... Ay, espérame un segundo, a ver si... No logro ver... A los participantes. Ah, no. Todavía no. No, sí, adelante. Este, pues fíjate que no, efectivamente no me, no me, bueno, no me dieron credenciales para tener más, más privilegios en OJS. Sí. Ajá. Sí. Entonces, por mientras lo avancé dentro del OJS que yo ya tengo el instalado, para ver este y practicar ahí un poquito. Pero, este, en esta, en la unidad que nos dejaste como actividad, pues muchos, este, platican sobre, sobre la plataforma que les han asignado. Entonces, por eso no puse comentario todavía. Ajá. Bueno, pues, estamos igual. Yo pensé que era yo, porque no pude hasta hoy en la mañana ponerme a activar el, 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 el journal que nos habían asignado. Ajá. Pero efectivamente no, decía que me iba a mandar un, un correo para la activación. Ajá. Y no lo recibí. No sé si sea la misma situación de Elizabeth. Parece que sí. Este... Y bueno, hice más o menos lo mismo. Este, estuve, lo que pasa es que sí me da un poco de miedo, ¿no? Estuve viendo varias cosas en, en el journal de, en la, en la página de nuestro journal. Y, pues sí, sí se puede ir avanzando, pero no es lo mismo que sí tener la, la confianza y la seguridad de que puedes hacer cosas que no, no interfieren con, con una revista ya publicada, ¿no? Claro. A ver si... Sí, no es que, no, no es, no es igual. No, nada más para corroborar. A ver, denme un segundo. No sé si le habrá pasado lo mismo a, a Adriana, no, no. La verdad es que los dos andamos con un chorro de chamba porque ella también está... Pero mira, se ve que ella sí hizo cosas. Bueno, pero ese, creo que ese módulo no, no era, todavía no, no necesitabas, no necesariamente tienes que hacerlo en tu revista, ¿no? Nos quedamos en el 6, creo, ¿no? Ese lo acabamos y era... Y empezaba el 7, ¿no? Así es. Sí, es que quiero encontrar el enlace en el cual nos pedían que hiciéramos este, la solicitud. Ah, creo que era en el 5. Es que para saber, a lo mejor, bueno, no sé si se les olvidó a ellos. Es en el 4, ¿no, Pedro? Sí, es en el 4, en el registro e inicio de sesión. Ajá. Ajá, es este. De este, pueden entrar a este, este, a este OJS. Les voy a pasar el chat. El URL del OJS. ¿Por qué es este, no, Elizabeth? Este, tú, tú... Sí, sí, es el mío, pero sí, ¿cuál está checarlo? Ajá. Bueno, es que ahorita yo no podría entrar a tu revista. ¿Quieres loguear? En esa URL que les compartí, ¿quieren iniciar sesión, por favor? Sí. Y ahorita probamos, este... Cómo corroborar. Pero parece que la de Elizabeth sí. La de Adriana también. Alberto también. Y la de Alfredo también. Parece que sí están activas. Ahorita aprobamos. Si quieren, primero que estemos en esta pantalla, los tres. Bueno, sí, ustedes dos y yo. Les guío para este. En la parte superior derecha. A ver, voy a hacer lo mismo que ustedes. Sí, por favor. A ver. Yo ya entré. Ajá. Entonces, ahorita estábamos en esta pantalla principal, donde vemos muchas revistas, ¿no? Ajá. Luego, en la parte superior derecha, le dimos en Login. Ajá. Sí. Y aquí vamos a anotar los datos que... Con los cuales nos registramos la primera vez. Y debemos regresar a lo JS con la lista de las revistas, las mismas. Pero ahora ya tiene nuestra sesión o nuestro usuario en la parte superior derecha. Es que ya tengo una sesión que se llama Admin. Déjame ir. Ah, no. Esa no. Debe ser la de tu suegra con la que creaste. No sé si fue Eli Rodríguez o Isabel Rodríguez. Algo así. Me veo. A ver cuál era. Ah, ok. Ya, ya. Déjame entrar. Ya vi la lista. Ahora sí ya me pude loguear. ¿Y le doy en verbe vista? No. Ahora, Alberto, ¿tú también estás acá? Sí. Sí. Estoy, pero no me acepta el login, el username. ¿Fueron los datos que capturamos en la sesión 4? Los del... Ah, con los que creé mi revista. Ajá. Con los que nos registramos. Ok. Ajá. Un minutito, Eli, para que vayamos viendo la pantalla, ¿no? Sí, claro que sí. Gracias. No, ahí me dice otra vez, your account has been disabled for the following reason. We've sent a confirmation email to your... a mi correo. Please follow the instructions, pero no me llega el correo. ¿Y no te llegó el del registro, el de hace ocho días? No, no. Y sí, sí checo mi spam, pero pues no. O si te vuelves a registrar, tal vez. Pues solo que me vuelva a registrar. Con otro correo, tal vez. A ver... Es que se empezaría otra vez. Es que creo que ellos detectan que no, que no, este... Ah, que ya está registrado con el nombre. Ah, ok. No, entonces mejor no. ¿Tu nombre de usuario no es Vela, Alberto? No, el del registro de la revista le puse Teokem, T-H-E-O-C-H-E-M-M-E-X. ¿Y si intentas recuperar la contraseña nada más? Entonces, ¿qué hago? Nada más le digo que... Ajá. Entrando a tu journal. No, no, no. En esta, en el journal que les pasé, del OJS3. En el login. Ajá, en el login. Con este user. Con el user que tienes. Dice, ¿has olvidado tu contraseña? Ok. Damos clic ahí y nos va a pedir el correo que registraste. Ok. Ok. Ya me dice que me mandó el correo. A ver, esperamos unos segundos. Ok. ¿Alguien se conectó? No, Adrián. Hola, Adrián. Buenos días. Estamos intentando entrar a nuestro OJS que nos activaron en el PKP. Entonces, no sé si tú recibiste respuesta por parte de ellos de la activación. Ahorita vamos a intentar entrar a ese OJS a ver si... Si podemos entrar. Entonces, ¿nos confirmas, por favor? Hola, Adrián. Buenos días. ¿Aún no recibes el correo, Alberto? ¿O no? No, no, no llega. Híjole. Pues si quieren avancen y yo voy viendo, ¿eh? Ajá. O te puedo compartir los míos y para que vayamos avanzando en ese, ¿no? Va. Ah, Adrián dice que sí pudo entrar. Gracias, Adrián. Entonces, vamos a... Déjenme nada más les comparto, Alberto, los datos. Ajá. Ok. Bien. Entonces, en el chat, Alberto, te voy a compartir el usuario. Vale. Vayamos a la par todos, ¿no? Son mis apellidos con un guión bajo. Tanto usuario como contraseña es la misma. Entonces, ahora sí, Eli, vamos a entrar con el... Ah, ya te habías logueado, ¿verdad? Tú ya veías las revistas nuevamente. Ok. Bien. Ahora, todos partimos de esta parte del PKP, del OJS, donde hay varias revistas, que es de PKP School. Y lo que vamos a hacer, si ya iniciamos sesión, en la parte superior derecha nos manda o nos dice nuestro nombre de usuario, ¿no? Para trabajar nuestra revista, vamos a dar clic donde dice el nombre de usuario y a continuación abajo, donde dice Dashboard. Damos clic. Y nos muestra el primer perfil que teníamos con PKP School, ¿sí? Todavía no tenemos o no vemos más bien los menús del lado izquierdo. Y esto es porque únicamente nos registramos... Ahorita estamos registrados en dos revistas. En el de PKP School, sin ningún rol, solo tenemos un perfil. Que fue donde iniciamos los ejercicios del módulo 4. 5 y 6, ¿no? Saber un poquito sobre el perfil y conocer un poquito la interfaz. Pero para el módulo 6, 7, ya necesitábamos tener nuestra propia revista. Entonces, lo que ellos hicieron fue activarnos una revista propia. Y la podemos ver en la parte superior izquierda. Tenemos una lista de revistas activas para nosotros. Para mi caso, veo el Ojo TC3 Sample y además Pedro López Cacique Journal. Elizabeth verá la propia, Adri verá su propia revista. Y cuando logremos destrabar el tema de Alberto, también verá su propia revista. Entonces, damos clic en nuestra revista, en el que aparece nuestro nombre. A lo mejor no aparecen sus apellidos, porque yo ya modifiqué el nombre de mi revista. Pero sí, al menos debe aparecer Elizabeth Journal, Adriana Journal, Alberto Journal. Más o menos una letra, dos letras, ¿no? Pero al dar clic ahí, ya podemos ver nuestro OJS con los roles de gestor de revista, de editores. En fin, ya vemos algo diferente. ¿Es correcto, Elizabeth, Adriana? Sí, ya se ve todo el menú. Perfecto. ¿Sí pudiste entrar, Alberto? Sí. Sí. Perfecto. Bien, Adri también, ¿verdad? Creo que sí, sí pudiste entrar. Perfecto, gracias. Bien, entonces, regresando a nuestros módulos, también necesitamos iniciar sesión. Entonces, si me ayudan también a iniciar su sesión, para que continuemos con el avance. Nos habíamos quedado en el módulo 6, de forma completa. Vamos a empezar ahora el módulo 7. Y aquí deberíamos partir todos el día de hoy. ¿Me confirman cuando estén en esta parte, por favor? Ya, ya estoy ahí. Bien, perfecto. Bien, este módulo, el módulo 7, en la carátula, no tiene actividad, no tiene video, no tiene todavía nada, porque está dividido en diferentes unidades o submódulos. Si nos damos cuenta del lado derecho, podemos ver que este módulo 7 abarca tres unidades, que es la cabecera, el contacto y las secciones. Al completar estas tres unidades, podremos completar todo el módulo 7. Entonces, al finalizar también las tres unidades, podremos regresar y comentar los módulos, ¿sale? Bien, veo que ya hay algunos comentarios, ahorita los regresamos a leer. Entonces, vamos a iniciar con el módulo 7 y vamos a poner Next Module, para ir a la unidad 1 del módulo 7. Ay, nos mandó al 8. Ah, sí, es cierto, perdón. Damos clic en módulo 7 en nuestro panel lateral. Perdón, perdón, se me pasó este, que no era así. En el módulo 7, en nuestro panel lateral derecho, damos clic en unidad 1, cabecera. Ahora sí, estamos en la unidad 1 del número 7. Nos dice que en este módulo vamos a aprender a diseñar la cabecera de la revista. ¿Recuerdan cuál es la cabecera? En nuestro JS, ¿a qué le llamamos cabecera o a qué se le llama cabecera? Lo vimos en las primeras unidades cuando nos mostraban la interfaz, los bloques laterales, el área de contenido de trabajo, el pie de página. La cabecera es la parte superior, ¿no? Así es. Exacto, entonces, lo que nos pide ahorita es que vamos a modificar o diseñar la cabecera de la revista. El video nos empieza a explicar un poco sobre lo que podemos subir, qué imagen podemos subir, para ajustarla de forma correcta y que ocupe, por ejemplo, todo el ancho. Sí necesitamos un poco de conocimientos más técnicos en HTML, pero en este momento va a bastar con que coloquemos alguna imagen o expliquemos más bien en qué consiste esta parte de la cabecera, ¿no? Entonces, vamos, el video se les queda de tarea y lo que vamos a hacer es entrar a nuestro JS en la parte del control, en el panel de control. Y nos vamos a ir a ajustes, perdón. Y ahora nos vamos a revista. Y aquí está la cabecera. Este nombre que aparece en mi sitio web de Pedro López Cacique es Journal, viene de este nombre. Tenemos las iniciales de la revista y alguna abreviatura. Esta abreviatura me la dejaron ellos por defecto, ustedes tendrán seguramente otra. Aquí lo importante son dos cosas que quiero comentarles ahorita. Es el nombre de la revista y las iniciales de la revista. El nombre de la revista debe ser el mismo nombre que ustedes hayan dado de alta o que la revista haya dado de alta cuando tramitaron el ISCN. Porque en este momento no pasa nada si cambiamos el nombre de la revista, si son mayúsculas o minúsculas. Pero si nosotros empezamos a trabajar con Crossref, por ejemplo, ese ISCN ya está casado con un nombre de revista. Crossref valida el ISCN y valida muchos datos, mucha información de ese ISCN, entre ellos el nombre de la revista. Si, por ejemplo, yo, cuando leí de alta en mi revista, cuando la registré, no puse esta apóstrefe, Journals. Entonces, cuando yo quiera activar mis DOIS, Crossref me va a mandar un error o no me va a activar mis DOIS porque me va a decir, el nombre de tu revista en el OJS no coincide con el que tú registraste cuando obtuviste tu ISCN. Tienen que ser iguales si no, no te activo el DOI. Entonces, este nombre de la revista no nada más es para darle un nombre a mi OJS y que la gente lo vea. Me va a servir en un futuro para que mis DOIS funcionen correctamente y otros procesos. Entonces, es muy importante que este nombre de la revista sea el mismo, con mayúsculas, minúsculas, acentos, sin acentos, tal cual como yo lo registré al momento de obtener el ISCN. Bien, estas iniciales también deben ser personalizadas porque normalmente cuando se hace la generación del DOI, se utilizan las iniciales de la revista. Entonces, si yo pongo las iniciales con acentos, con espacios en blanco, estos caracteres que de alguna forma parecieron especiales para el OJS, pueden provocar un posible error al momento de generar los DOIs. Quise hablar de DOI porque es donde mayormente se utilizan estos valores. El nombre de la revista y las iniciales de la revista. Entonces, es importante tener en cuenta estos dos datos. Este más allá de que nos sirva para personalizar nuestro OJS, nos va a servir para otros procesos en lo futuro. Bien, el nombre de la editorial también, aunque no lo marca como obligatorio, si nosotros no tenemos un nombre de editorial aquí, cuando queremos configurar el plugin del DOI, nos va a decir, no puedo continuar si no completas correctamente todos los requisitos de tu revista. Ahí sí nos hace mención que nos falta el nombre de la editorial. Entonces, tenemos que regresar y colocar el nombre de la editorial aquí. Entonces, estos tres, incluso este cuarto del ISCN son muy importantes, sí para la revista, sí para la configuración, pero también para trabajos futuros. Entonces, ahorita, por favor, completen el nombre de la revista, lo pueden personalizar. Las iniciales, la abreviatura, pues venía por defecto, este es opcional, pero pueden también personalizar. El nombre de la editorial, pueden cambiarlo. Este, colocar algún ISCN, ¿no? Este creo que ya está validado. Creo que si el ISCN no existe, no nos permite avanzar. Ahorita probamos. Bien. Aquí nos dice que coloquemos una descripción de la revista para mostrar en la lista de revistas. ¿Cuál lista de revistas? Bueno, en este caso, nosotros somos parte de una lista de muchas revistas que es de PKP School. Entonces, en este momento, por ejemplo, Adriana ya colocó una breve descripción, ¿no? Esta persona, pues, también colocó una descripción más grande, ¿no? Y muchos de ellos no han colocado todavía una descripción, por eso no aparece todavía este, nada, ¿no? Voy a decir, aquí está. Esta es mi revista y este texto que aparece en esta lista de revistas es el mismo texto que yo coloqué acá. Entonces, este, este, esta descripción o esta pequeña reseña de mi revista funciona únicamente y la podremos ver cuando nuestra revista esté dentro de un OJS con muchas revistas. Si yo tengo un solo OJS, este, esa descripción no aparece por ninguna parte. No es que no funcione el OJS, simplemente el objetivo de este texto es cuando yo esté dentro de muchas revistas y no cuando tenga una sola. Entonces, ahorita lo que le necesitan ustedes trabajar en su revista es colocar una pequeña descripción y también, este, algo sobre su equipo editorial y el enfoque y alcance de la revista, ¿sí? Entonces, pueden colocar ahorita un texto muy corto, para no demorar mucho, pero sí, sí es importante que ustedes vayan personalizando la cabecera, ¿sí? Que es lo que nos está pidiendo ahorita en la actividad de la unidad 1, personalizar la cabecera. Entonces, por favor, este, los tres, coloquen algún texto. Alberto, puedes aquí modificar lo que tú gustes, no te preocupes estando en la revista, en mi revista, tú, este, coloca lo que quieras, ¿no? Elizabeth, Adri, este, tomemos unos minutitos para colocar ahí algo, ¿no? Mientras aquí, yo voy a ir viendo si, si ustedes ya pudieron avanzar. Bueno, Adriana ya, ya había colocado algo, ¿no? dentro de cada caja de texto podemos ocupar un poco de formato básico como negritas, cursivas, este, poner vínculos o enlaces hacia otros lados, subir una imagen, este, podemos personalizar ya a un texto, ¿no? Muy bien, Elizabeth, ya colocaste tu, tu, este, descripción. ¿Tienen alguna duda de esta parte de la cabecera? ¿Algún campo que, 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 ¿para qué es, este, qué se puede hacer, qué no se podría hacer? No sé. Sí, una, una pregunta, Pedro. Sí. Quiero poner caracteres especiales, sobre todo, letras griegas, por ejemplo, ¿cómo puedo hacerlo? Normalmente, se puede hacer copiado y pegando directamente de la fuente. ¿Lo respeta? En ocasiones, sí, en otras, no. Este, la verdad es que, este editor web que ellos nos colocan, es un, ya no tan básico como el anterior, del OJS2, pero aún así, no es muy potente como un, como un Word, ¿no? Por ejemplo, este, o, o de esos que se utilizan para látex. Este, pero sí, en su mayoría, sí respeta, este, caracteres especiales tipo griego, fórmulas, índices, superíndices. Ok. Hay que probar, pero, este, sí, y es mucho mejor si tú lo copias de un Word, por ejemplo, de un PDF, el tema es el OCR, ¿no? Este, de repente, si no tiene una buena digitalización del PDF, cuando copiemos y peguemos, a veces hasta un cero o una O, la transforma en otra cosa, cosas tan básicas. Entonces, procuren copiar de un, este, de un Word, por ejemplo. Vale. Gracias. Sí. Este, damos clic en guardar y ahora ya, este, ya nuestras revistas pueden tener algo, algo, una apariencia diferente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Elizabeth, si vemos su revista, ya tiene una descripción en la lista de revistas y además también, este, debería tener algo sobre, sobre la revista, ¿no? Bien. Este, todo bien, ¿verdad, Elizabeth? solo estoy jugando un poquito. Perfecto, para eso es. Muy bien. Bueno, entonces, el tema de la cabecera es algo bastante, bastante sencillo. Este, si tomen en cuenta estos, estos, este, recomendaciones que les dimos sobre el nombre de la revista, iniciales de revista, Editorial, ISSN, E-I-S-S-N. Cuando ustedes activen DOIS. Otra duda, Pedro. Sí, ¿Hay algún formato, si quiero subir imágenes, ¿hay algún formato más recomendable para subir imágenes? Por ejemplo, las fotos del Editorial Team o algo así. Sí, los formatos recomendables son JPG o PNG. Ok. Son los formatos que se utilizan para web, para internet, este, y normalmente están optimizados para eso, son de bajo peso, digamos, para una carga rápida, pero en una buena, este, resolución. Ok, gracias. Ok, sí. Bien, entonces, hemos terminado el tema de la cabecera, les, sería bueno que ustedes pudieran, este. Es una cosa de meterle a tu revista, por eso no estoy haciendo. Sí, no, no, adelante, adelante, no te preocupes, este, esto ya, ya lo, tenemos un montón de demos en muchas partes, entonces, este, no te preocupes, para poder avanzar. Ok. Bien, en el video pueden ustedes ver algunas recomendaciones de qué colocar sobre la revista, de qué colocar sobre, este, un poco sobre, del, el, el, equipo editorial, este, o la descripción, ¿no? Bueno, ustedes ya vienen de 1J, eso de una revista, pues, ya verdaderamente avanzadas, pero no está por demás, este, poder ver el documento, o leer, este, la lectura que aquí nos, este, nos piden, ¿no? Entonces, aquí nada más, lo que nos están pidiendo es iniciar sesión en la revista, personalizar la parte de la cabecera, este, algo que, que acabo de leer ahí en el tema de la descripción, es que, una buena práctica en, en, en las, en las revistas digitales, es que, es recomendable no utilizar, este, abreviaturas, en la afiliación o adscripción, este, siempre hay que utilizar todo el nombre desatado, ¿no? Muchas, este, gente que, que se dedica al tema de buenas prácticas editoriales, este, hacen la misma recomendación en todas partes, tratemos de evitar, eh, las abreviaturas, este, siglas, etcétera, siempre hay que utilizar todo desatado, este, como una buena práctica editorial. Esto normalmente, o casi siempre lo vemos en la parte del equipo editorial, suelo poner, sin ver, una, NAM, este, IPN, este, CIDE, eh, no sé, no, este, WAM, WAS, etcétera, en lugar de colocar un ciudad autónoma de Zacatecas, no, este, etcétera, ¿no? Hay que colocar todo desatado como una buena práctica en la parte editorial. Bien, eh, bueno, entonces, nos estaba pidiendo como actividad completar el tema de la cabecera, este, y dejar un comentario, ¿no? Este, al final de la unidad. Ahorita, lo único que vamos a hacer es, marcar como, como, como completado, lo que sí, no sé si nos marque completado toda la unidad. A ver, voy a dar clic en completado en esta parte. Solo para, para completar, este, ah, sí, demos clic en completado para que nos marque como, como hecho la unidad 1 y avanzamos y avanzamos a la unidad 2. Bien. Ahora vamos a completar el apartado de contacto. ¿Todos estamos en la unidad 2? Sí. Sí. Perfecto. Vamos a la unidad 2. y no es más que pasarnos a la siguiente tabulador o tab, ¿no? Que es contacto. Si está mal, bien. En la parte de contacto, nos pide información sobre dónde un autor o un lector, un lector más bien, puede contactar cuando tenga algún tema que tenga que ver con la revista, con el proceso o con un problema técnico. Esta también, toda la información de contacto es parte de las buenas prácticas cuando alguien necesita ayuda, ¿no? Incluso nos pasa cuando estamos, por ejemplo, a hacer una compra en línea en alguna parte y no vemos datos del vendedor o de dónde pudiéramos nosotros solicitar información. Muchas veces nosotros, bueno, en mi caso, yo sí, si no encuentro datos de repente de dónde buscar ayuda, no continúo con el proceso, ¿no? Para las revistas pasa algo parecido. No es que no continúen con el proceso, simplemente debemos ser muy transparentes, muy claros, de proveerle a todos los lectores, autores, revisores, a cualquier persona que se involucre en nuestra revista una forma de comunicación directa y de forma muy transparente. Sí es importante el tema de contacto, quizá el tema de dirección postal. antes se utilizaba mucho para hacer llegar documentos u otras actividades, ¿no? Hoy en día se hace mucho por teléfono o por correo electrónico. Perdón, entonces necesitamos nosotros colocar o completar esta información y de lo más destacado o de lo más importante que pudiera yo recomendarles es colocar, por favor, el código del país. Las revistas y muchos sitios en internet suelen colocar únicamente el número telefónico. Si estamos en México pudiera ser no tan complicado. Ya ahorita son 10 dígitos y llega directamente a la llamada. Antes teníamos que colocar la LADA, conocer un poco la LADA. Pero recordemos que nuestra revista tiene ya una visibilidad internacional. ¿Cómo un usuario de Estados Unidos, de Chile, de cualquier parte va a poder contactarnos por teléfono? Por esa vía, supongamos, si no colocamos el código del país, esa persona tendría que buscar en internet cuál es el código del país de México y buscar cómo se marca México exactamente a este número. Entonces, es muy sugerible que coloquen ustedes el código del país pensando en que ahora nuestra revista no solamente la vemos nosotros, sino está siendo vista por internet. Entonces, deben colocar el código del país más el número telefónico. también es muy recomendable colocar el nombre o la persona en concreto tanto para el contacto principal de la revista como la gente de soporte técnico. El soporte técnico no tiene que ver con el servidor o si está lento o algo así. Normalmente, el enfoque va hacia la persona en la cual debo solicitar ayuda en el caso de cuando como autor no encuentro quizá cómo registrarme o el revisor no encuentra ciertas dudas respecto al proceso o a la revista. En ambos casos, yo lo que hice fue colocar el número telefónico con el código del país, coloqué dos correos diferentes, uno para el tema del contacto del soporte y el otro como el tema principal. Y además el tema de la dirección postal. Entonces, completemos este perfil o este formulario por favor con la información que ustedes quieran proveer. Es una revista de prueba. Pueden colocar no necesariamente sus datos verdaderos. ¿Alguna duda en este formulario? No, ¿verdad? Realmente es muy sencillo, ¿no? Sí. Perfecto. Y esta información pues la vemos nosotros en nuestra revista en la parte de contacto. tenemos la dirección postal y la información del contacto principal más la información del contacto de soporte. Bien, si todo este, si lo terminamos, lo único que tenemos que hacer es dar clic en, bueno, está el video, habrá que verlo. y dar clic en complete, mark complete para ir a la unidad número 3, que son las secciones. bien, bien, en nuestro JS, lo único que vamos a hacer es dar, e ir a la siguiente pestaña, al siguiente tabulador, que es sobre secciones de la revista. Seguramente, Adriana, Elizabeth y Alberto, cuando entres a la revista, todos veremos una sección por defecto que es artículos. Cada instalación de OJS viene con al menos una sección que es artículos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Crear más secciones. Yo ya había pasado por este módulo, por esta unidad, por eso hay una más, pero vamos a crear todos una sección más y vamos a dar clic donde dice crear sección. Bien, hay que completar este formulario, tiene muchas o varios campos que necesito explicarles. La primera de ellas es el título de la sección. Este título de la sección es cómo lo va a ver nuestros autores cuando hagan un nuevo envío o cómo lo va a ver cualquier lector cuando esté consultado en nuestra tabla de contenidos. Recuerden que tiene diferentes secciones. Vamos a dar de alta una sección diferente. Por favor, todos pongan una sección nueva. Yo voy a poner, por ejemplo, reseñas. y una abreviatura de reseñas. En este caso yo estoy utilizando res. Puede ser rese, quizá, únicamente res. Procuren tener una o seguir una nomenclatura para cada una de sus secciones. La primera letra en mayúsculas y la segunda el resto en minúsculas. A lo mejor todas con tres letras nada más, etcétera. Es únicamente tener un buen control y una buena práctica en dar de alta las siguientes secciones. Bien, la política de la sección. Esta es muy, muy importante. Muchas revistas suelen brincarse esta parte. y este déjenme ver si en los OJS2 hay una prueba de ello. Porque actualmente ya muchos índices piden que haya descripción de las políticas. Actualmente así se veía nuestro OJS2, ¿sí? En sección de políticas nuestra política nos decía que era abierto, que estaba indizado y que era revisión por pares. Originalmente así se veía nuestro OJS2 y puede ser que así se vea nuestro OJS3. En ninguna parte veo, al menos aquí en las políticas de sección, ¿a qué se refiere con artículos? Seguramente ustedes dentro del medio es algo muy común decir, bueno, pues que artículos son artículos originales de investigación y hasta queda muy claro el concepto. Lo que nos piden algunos índices como DOAJ y Dialnet y muchos de ellos es que no basta con que tengamos el nombre de la sección, debemos decir a qué se refiere esa sección. Por eso hoy ya nos piden que pongamos una descripción corta pero concisa de esa sección. Déjenme ver por ejemplo a ver si esta revista tiene a qué se refiere. No, está igual. A ver esta revista de Botánica. ¿Dónde están las políticas de sección? Uy, creo que no hay este. Ustedes tienen, aquí está, sección política de sección. Es esto. De este OJS2 que estábamos viendo acá pasó a ahora algo así. Tienen una pequeña descripción de lo que consiste cada una de sus diferentes secciones. Esto es lo que hoy evalúan algunos índices, algunos cosechadores, el tener una descripción corta. Perdón que te interrumpa Pedro. Perdón, sí. No te estamos, no estás compartiendo la pantalla, no sé si, bueno, yo te veo a ti, digo, no, nada. ¿En serio? Sí, pero ahora sí, ya. Ya, perdón. Sí. Estábamos hablando sobre el tema de las secciones, ¿no? De cómo crear una sección nueva y lo importante que es la política de sección. Esta política de sección solía estar limpia o no tener nada en los OJS2. Y en este momento la gente que pudiera hacer un nuevo envío a nuestra revista no sabía ciencia cierta o para la revista lo que significa por ejemplo artículos, reseñas, historiografías o ensayos críticos. Quizá para la revista sí, o incluso para los autores también puede ser bastante obvio, ¿no? Para la gente que es experta en el tema. Pero alguien que pudiera no conocer sobre el tema, sobre la historia, o en este caso sobre historia mexicana, pudiera quizá resultar un poco difícil entender a qué se reería sobre ensayos críticos. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que están pidiendo ahora muchos, algunos sí dices para tener una evaluación de la revista respecto a las políticas de sección o a las secciones que la revista está permitiendo trabajos, es indispensable que ahora ustedes coloquen una descripción de cada una de las secciones. En este caso, o este ejemplo de revista de botánica, ellos tienen estas secciones y tienen una pequeña descripción a qué se refiere, qué tipo de documento están recibiendo, qué objetivo, perdón, ellos tienen bastantes secciones y a todas ellas le colocaron una pequeña descripción, muy corta, no tiene que ser muy grande, pero sí ser más claros con la gente que está entrando a nuestra revista para saber qué pueden esperar o qué tipo de trabajo van a permitir en esa sección en particular. Entonces, algo muy importante es que ahora ustedes, si no lo tienen en su JS, se toman el tiempo de editar, modificar cada sección y colocar una pequeña descripción de esta sección. Actualmente sus revistas en la parte de la sección tienen estas descripciones. Nosotros no. Ok, sí sería bueno porque si ya algunos índices al momento de solicitar el estar dentro de ese índice ya evalúan esa parte. Si no tienen una descripción hay que colocarla. Para el tema de conocir en la última convocatoria que fue hace dos años creo, también ya se ha referencia a que las secciones tuvieran una pequeña descripción. Entonces dentro de las prácticas editoriales que hemos visto en diferentes revistas en diferentes partes del mundo ya muchas se han enfocado también a colocar una pequeña descripción. Entonces dentro de lo importante de esta parte de secciones si se sugiere que ustedes coloquen una pequeña descripción pueden platicarlo con el equipo editorial y hacerlo en la revista en caso de que ustedes no lo tengan. Una duda en la que nos estabas mostrando había una figura para cada sección la figura se sube aquí en esa hojita se pone justamente aquí en section policy este no más bien hay que programar ah no sí 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 exacto sí lo están colocando ahí en la descripción en la descripción de la política de la sección ok sí quizás habría que buscar una pequeña viñeta en imagen para poderla utilizar ay bullet a ver si sale así salió bueno hay que buscar una una este hay que buscar adelante perdón perdón me percate que ahí es donde está la barrita de políticas de la sección tiene varias opciones y dentro de ella viene uno donde dice lo imagen an imagen entonces yo creo que ahí fue donde la subieron ajá exacto si nada más necesitarían ustedes buscar este la imagen para ir personalizando sus diferentes secciones por aquí por aquí vi una creo que muy muy así está muy grande bueno este pero pero sí como se escribe el de palomita check el check podía hacer una de estas esta por ejemplo descargar a ver si no es que está muy grande habría que para no para no meterse mucho con el tema de la edición de la imagen deberían buscarse unas muy este más pequeñas ¿no? ah pero lo permite aquí 24 por 24 ¿no? y vamos a decir la veo muy grande ahí está entonces sí podemos buscar una imagen reducirla y poner la descripción de la política esta la voy a reducir todavía más puse 14 por 14 podemos nosotros incluso también restringir cuántas palabras podemos permitir en el resumen ¿no? podemos poner un límite de no más de 100 palabras cuando pasemos de 100 el OJS no va a poder avanzar o guardar el resumen porque pasamos de esa 100 tendremos que recortar ese resumen ¿no? podemos colocar cero si no hay un límite de palabras para el resumen de esta sección en particular bien además podemos indicar que esta sección no requiere una evaluación por pares esta no poner una evaluación por pares era el equivalente a estas palomitas de aquí por ejemplo por ejemplo en este OJS de aquí está en este OJS de demo la parte de multimedia y reseñas no era evaluado por pares quiere decir que ellos colocaron esta casilla no se evaluó por pares este es importante cuando saquen estadísticas no sé si en algún momento han visto el módulo de reportes del OJS hay un reporte se genera un reporte y nos dice cuántos trabajos han sido evaluados por pares y de ahí obviamente es la diferencia de cuántos no todos los que tengan no evaluado por pares en el cálculo de los reportes o de las estadísticas no serán considerados ¿no? entonces es también importante saber para qué para qué es esta sección de cuando no se evaluó por pares o cuando sí se evalúa por pares ¿no? seguramente las reseñas no son evaluadas por pares entonces este es importante decir que no se evalúa por pares ¿no? en este momento en su OJS no sé si funciona así pero el campo resumen es obligatorio es forzosamente obligatorio para el tema de reseñas no hay un abstract no hay un resumen sería y es la sección que yo estoy creando entonces también es importante decir que no se requiere un resumen si yo no pongo esta casilla este le estoy indicando al autor que aun cuando sea una reseña él me tiene que colocar un resumen puede resultar alguna confusión para los autores el pedirles un resumen para una reseña ¿no? este el OJS no va a poder avanzar si no colocan un texto en resumen entonces para que eso no pase en ciertas secciones voy a decir que esta esta sección de reseña no requiere resumen entonces ahora el autor podrá colocar el título y avanzar ya el campo de resumen no es obligatorio el OJS en ese momento quita ese candado para que el autor pueda seguir avanzando bien podemos decir también que no se incluirá en este en el índice de la revista si yo coloco esta casilla de no se incluye en el índice de la revista es que cuando entremos en la parte de secciones o políticas de sección esta va a desaparecer no va a estar visible hacia el público este si yo pongo la casilla digo perdón este si quito la casilla es que si va a aparecer en las secciones que la revista está permitiendo trabajar hasta este momento no no este bueno normalmente este se ocupa ocultar una sección cuando los trabajos que van a pertenecer a esta sección solamente los va a subir la propia revista entonces los autores o nuevos autores no tienen por qué saber que hay una una sección de este tipo bien este la siguiente casilla también va un poco enfocada al tema de hacerlo público o no hacerlo público no sé si en la casa de ustedes en sus revistas tengan alguna sección en la cual únicamente ustedes editores suben trabajos o los editores de sección es decir que esté cerrado únicamente para la revista este puede ser alguna memoria de algún congreso no sé pasa con ustedes en su revista no en el caso no si nosotros si en por ejemplo la tabla de contenidos o el about que tenemos definidos como secciones están están restringidos a los editores si eso es bueno lo he visto en algunas revistas cuando precisamente suben alguna alguna memoria no 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 lo dejan hacia el público porque este puede pasar que el autor va a subir un artículo original por equivocación por error o no sé selecciona que es de tipo este memoria no entonces este digo no no pasa que después se corrija eso pero este mientras más más fácil le demos la herramienta a los usuarios a los autores mucho mejor para la revista entonces esta opción de que esta esta sección nueva reseñas sea únicamente exclusiva para los editores o editores de sección simplifica muchas cosas en el momento de hacer un nuevo envío ¿no? entonces cuando estemos haciendo un nuevo envío recordarán que el primer paso cuando hacer un nuevo envío nos dice qué tipo de documento vas a mandar es un ensayo una traducción una reseña etcétera etcétera no va a aparecer o no va a figurar esta sección si no somos editores o editores de sección bien la siguiente opción sobre omitir el título de esta sección en la tabla de contenidos es porque si yo selecciono esta casilla no quiero que aparezca esta sección en la tabla de contenidos cuando yo entre a un número toda esta sección y los trabajos que pertenecen no van a aparecer en la tabla de contenidos si yo quito esta casilla que por defecto es digamos si va a aparecer pues lo que normalmente conocemos va a aparecer en nuestra tabla de contenidos y por último quiero omitir el nombre de los autores en los elementos de sección de la tabla de contenidos si podré capturar los autores pero cuando yo seleccione esta casilla de omitir los nombres de los autores van a aparecer únicamente los títulos de los trabajos sin el autor sin el autor sin el autor no se van a mostrar los autores este si no lo hemos visto en ninguna revista seguramente habrá alguien que lo ocupe para determinadas secciones pero en este momento la verdad es que no lo hemos podido nosotros revisar bien y bueno pues por último el cómo podemos identificar nosotros ya internamente este un pequeño identificador para esta para esta sección ¿no? es algo realmente nuevo opcional pero dentro de todo lo que podemos revisar o considerar como importante o como sugerencias a ustedes es que el bueno estos son obligatorios no hay más pero si algo que tenemos queremos recalcar mucho que es muy importante es el tema de la descripción una pequeña descripción de esta política que estamos creando es importante para ahora ser más transparentes con los lectores y este algunos índices lo piden ya como una como una parte este digamos casi obligatoria ¿no? como una buena práctica que seamos claros en qué consiste esta nueva sección bien bien y por último podemos indicar que esta persona este editor o editor de sección se va a encargar de todos los trabajos de reseñas actualmente cualquier trabajo que llegue a OJS todos los trabajos normalmente llegan a un apartado que dice nuevos envíos ¿cierto? si yo entro a mi OJS como editor este todos van a caer todos los nuevos van a caer a envíos sin asignar van a van a pasar de esta fase a la fase de de revisión cuando yo asigne un editor o un editor de sección si yo a esta sección le indico que Pedro López Cacique va a ser el encargado siempre de estos trabajos entonces todos los nuevos envíos que caigan a la revista ya no van a caer a la lista de sin asignar llegan directamente a la parte de revisión exclusivamente a Pedro López Cacique lo que estamos haciendo es evitar este el asignar a una persona responsable ¿sí? es muy 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 este muy buena opción cuando tenemos o nuestra revista puede trabajar quizá diferentes áreas temáticas diferentes secciones y en cada una de ellas tenemos un responsable diferente si no es así y nosotros somos el único editor no está mal también que todas las secciones por ejemplo artículos todo lo que cae en artículos yo siempre voy a ser el responsable no hay nadie más entonces podemos editar esta sección e indicarle que yo voy a ser siempre este el que se va a encargar el responsable del seguimiento del trabajo con esta asignación lo que vamos a hacer es evitar que caigan en esta lista de sin asignar y hacer el trabajo de asignar manualmente a ese editor en automático todos los trabajos que caigan en esta sección los va a a llevar a cabo los va a tener este un seguimiento esta persona ¿no? entonces si hay varios puntos en el OJS que nos va a permitir hacer cosas ya de manera automática que no tendremos que estar pendientes de hacerlo o ¡ay! se me olvidó ¿no? este este es un caso de ellos creo que si todos colocamos o bueno según cómo ustedes trabajan en su revista pero si ustedes son los únicos editores de todas las secciones pueden entrar a sección por sección asignarse ustedes hasta abajo de este formulario que ustedes son los únicos responsables y a partir de ese momento cualquier nuevo trabajo que caiga en esa sección ustedes se asignan ya en automático no tienen que hacerlo de forma manual bien este dudas o algún comentario respecto a esta parte de las secciones no no ok perfecto entonces damos clic en guardar y ahora debemos tener dos secciones una sección nueva o tres o cuatro o las que hayamos este creado ¿no? bien bueno esto se refiere a la unidad 3 del módulo 6 en el video podrán encontrar lo que platicamos ahorita quizá más resumido pero bueno quisimos dar una pequeña explicación más amplia vamos a dar completar esta unidad que es la unidad 3 nos regresa al módulo 7 en donde ya nosotros debemos dejar un comentario respecto a las tres unidades veo que ustedes ya dejaron unos comentarios en unos días pasados ya se conectó también este Alfredo hace un par de minutitos este bienvenido Alfredo avanzamos hoy en el módulo 7 bien este Adriana claro ya comenta sobre el tema del comité editorial antes este podríamos dar clic a una breve este reseña ¿no? normal es cierto cuando nosotros dábamos clic en en el equipo editorial al dar clic en el nombre nosotros veíamos la reseña una pequeña biografía ¿no? de la persona ahora no tenemos que dar tenemos que colocar el enlace este por ejemplo de un sitio web este no sé normalmente en muchas instituciones les dan un espacio en los sitios para colocar su currículo este eso sí se perdió en este momento pero se perdió para esta parte porque este aunque nosotros o los usuarios puedan registrar toda parte de su reseña biográfica este sí se sigue utilizando en algunos casos este más bien según la plantilla que se ocupe para el para el OJS es donde se ve la reseña este biográfica por ejemplo en este rápidamente aquí está ahora esa información se ocupa mucho aquí cuando damos en biografía si sale la reseña biográfica que estamos este capturando por cada uno de los de los usuarios este pero ya lo ya el tratado es depende de cada plantilla o según cómo lo podamos trabajar en nuestra interfaz del OJS no entonces este si es cierto ahí están ya me lo quitaron esa esa parte no bien este algo que quieran comentar de esta unidad 7 en general de la lo que es la cabecera la parte de contacto y este las secciones no no por mi parte ok muchas gracias este nos comenta Diana que aunque quité la sección del índice los autores pueden subir de cualquier modo su contribución seleccionando esa esa misma si depende de la configuración bueno por lo que entiendo es eso este es cierto aunque lo quitémos del índice no no necesariamente los autores pueden seguir la subiendo podemos quitar esa opción cuando hagamos que la sección solamente lo puedan trabajar editores o editores de sección en ese momento si ya los autores no podrán hacer un nuevo envío a esa sección bien entonces vamos a bajar como completa la unidad el módulo 7 para avanzar al este al 8 bien igual este hay varias unidades vamos a iniciar con la unidad número 1 que es el tema de apariencia y lo que nos muestra ahorita es el tema del aspecto la parte este visual entiendo que trabajaron un poco en sus revistas esta semana algunos con unos de prueba otros con los que habilitaron el PKP este quieren que revisemos algún punto de estos en particular pudieron avanzar todas las unidades este o quieren que veamos una por una ¿qué opinan? este Alfredo ¿qué opina Adri por allá? si pudiéramos ir rápido yo sí me gustaría que tú nos fueras guiando ahí un poquito Pedro ok bien vamos a ver algo este de no este demorarme mucho estamos en el tema 8 sobre apariencia bueno vamos al módulo 1 y aquí nos habla sobre el tema de la de la apariencia si es un poco extenso esta parte bueno el video es aparentemente de muchas este algunos minutos ¿no? nos habla prácticamente sobre la parte de la configuración en cuanto al banner al logo este el pie de página y algunos colores ok entonces lo que vamos a hacer es ir a ajustes ahora sitio web y en la página de apariencia bien en este momento lo que nos está pidiendo o como iniciamos nosotros es con el tema de de logo este logo este logo va a aparecer ahora en la parte de la cabecera podemos tener ahora tanto un texto como o como una imagen voy a subir un un logo para explicarles un poco más ver si hay un banner por acá este a ver si como lo muestra es muy importante es muy importante este tema de los textos alternativos este bueno yo lo creo importante porque está pensando ahora en tema de la accesibilidad web la accesibilidad web es un un estándar que se debería cumplir en todos los sitios de internet porque está pensando en las personas que tienen alguna discapacidad visual esta auditiva motriz ¿no? este por ejemplo si recordarán bueno no sé si sepan hay hay software especial que puede leer las páginas en en internet y reproducir la lectura para aquellas personas que tienen algún problema visual es aquellas personas que no pueden este no pueden ver por ejemplo por completo el sitio web necesitan escuchar algo para entender lo que están leyendo esos software especiales si pueden leer estos textos pueden leer los menús pueden leer los botones pero ¿cómo van a leer un video? ¿cómo pueden leer una imagen? no se puede leer una imagen el software para ese tipo ese software especializado no lo puede leer entonces si yo coloco mi logo una imagen lo que va a hacer ese software va a brincarse esa portada por ejemplo algún mapa alguna gráfica y no el usuario que está escuchando no sabrá que hay algo ahí este texto alternativo trata de solucionar un poco eso lo que sí va a hacer el software es no leo la imagen pero si tiene un texto alternativo a nivel html leo ese texto y reproduzco el sonido entonces la persona aunque no pueda leer esa imagen o ese mapa si yo coloco que es un mapa de la república mexicana donde representa los índices de población etcétera entonces cuando ese software empieza a leer todo el contenido de la página esa persona no podrá leer el mapa pero sí podrá escuchar y poder entender a qué se está haciendo referencia entonces es muy importante que tratemos de colocar textos alternativos en todas nuestras imágenes de todo nuestro sitio web ¿sí? pocos conocemos esta parte o conocíamos esta parte hasta que no nos adentramos al tema de accesibilidad web ¿no? este entonces vamos a colocar este una uno un este el logo de Siri ¿no? al menos para que el software reconozca que hay un texto y a qué se refiere este logo bien el pie de página tiene que ver con la parte inferior todo lo que vemos abajo normalmente lo sabemos ocupar bueno muchas revistas lo ocupan como en sentido legal ¿no? este pueden colocar aquí el último número publicado cuándo fue la fecha de la última publicación quién la hizo el ISCN impreso el electrónico datos de contacto este podemos colocar aquí el cintillo legal el tema por defecto en este momento solo tenemos una plantilla el tema se refiere a la interfaz a toda la apariencia creo que me recuerdo que en los primeros módulos mostré un poquito sobre las diferentes plantillas en este momento solo tenemos uno la tipografía que podemos utilizar los colores este color por ejemplo se refiere a todo lo que tiene que ver con los enlaces las ligas ahora las ligas ya no serán azules serán en un tono rojizo la plantilla de la revista esta plantilla tiene que ver con hojas de estilo algo que platicábamos con Alfredo en las sesiones pasadas es cuando de repente queremos darle un formato diferente en cuanto al tamaño de texto quizá alguna sangría algún formato diferente más espaciado o interlineado quizá en los textos algo que no podemos manipular fácilmente con el OJS lo podemos hacer con este con hojas de estilo si ya requiere un conocimiento un poco más más técnico las barras de navegación tenemos ahora únicamente ya podemos colocar barras de un solo lado que es de la parte derecha en el OJS2 podemos colocar barras izquierda derecha y la parte de contenido ahora solamente podemos ocupar de la barra derecha y podemos incorporar nuevos botones este por ejemplo como enviar un artículo y fuentes RSS a lo mejor quito el de información y puedo personalizar estos bloques que estoy viendo en esta parte lateral la imagen de inicio también puedo colocar una imagen cuando entro a mi revista puedo colocar una pequeña imagen aquí a esto se refiere la imagen de inicio y el ícono de la portada es el ícono que veo en la pestaña aquí de mi navegador si la vemos todos los OJS tienen por defecto este iconito de PKP todos 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 hay algunas revistas que personalizan esa parte por ejemplo esta de Botanical Sciences personalizó este iconito creo que es como es una flor nada más como es un fondo gris con un tono lila o morado no se distingue mucho pero si lo podemos ver muy claro por ejemplo en este sitio de Wordpress tienen un iconito con el logo de Wordpress que es la W normalmente todos los OJS que tenemos o que vemos vemos el port de efecto que es el de PKP pero podemos personalizarlo en este icono bien el contenido adicional es un breve este en la página de inicio actualmente si le doy click en inicio no muestra nada pero puedo colocar un pequeño texto en este contenido adicional las listas no son más que las listas que estamos ocupando cuando este por ejemplo hacemos alguna búsqueda son estas listas de aquí abajo estas de acá ¿no? por ejemplo esta revista configuró que aparecieran 25 resultados en una página que es el port de efecto y además que cada 10 páginas me mostrará el siguiente otro bloque de 10 páginas ¿no? ellos tienen 12 páginas siguientes y luego me muestras otro bloque de otras 12 el port de efecto son 10 y la miniatura de la revista tiene que ver cuando este regresamos otra vez al listado de 1JS con muchas revistas si en nuestro caso es 1JS en una revista esta miniatura de la revista no la podremos ver en ninguna parte esta es la miniatura de la revista que nos están pidiendo en esta parte pero solamente funciona y la podemos ver cuando estamos dentro de una lista de muchas de muchas revistas ¿sí? guardamos el tema de apariencia y si nosotros recargamos la página ya cambiamos los colores rojizos que fue este código de paleta que seleccioné aquí este ya apareció el cintillo legal que está más arriba ya apareció el texto en la en el contenido adicional que es esta de aquí y ya se personalizaron este mis botones o mis barras este laterales a eso se refiere el tema de apariencia subí mi logo y quitó mi texto ¿ya vieron? ya no dice Pedro López Caciques Journal ahora tiene el logo y si yo puedo ver el código HTML que es lo que haría un robot al momento de estar traduciendo eso aquí está mi texto alternativo dice logo del encabezado de la pie de página ¿no? entonces para eso sirve el texto alternativo nos pregunta Adriana ¿a qué se debe que el Fabicon no cargue en todos los navegadores? por ejemplo no se muestra en Firefox pero sí en Chrome puede ser que sea el caché del navegador de Firefox que no esté refrescando bien el tema del Fabicon normalmente es eso porque sí debería poderlo cargar es un código muy sencillo que debe poder interpretar cualquier cualquier navegador verifica no sé dale recargar a tu página varias veces elimina el caché pero debería poderlo este volver a cargar el Fabicon en los navegadores normalmente es un tema de caché del navegador bien ese es el tema de apariencia ¿tienes dudas en esta parte de apariencia? no no tampoco ok este ya las imágenes pueden buscarlas este algunas que ustedes tengan para ir para ir terminando el tema de la miniatura por ejemplo o de la imagen de inicio voy a colocar una muy rápido aquí solo para que veamos el ejemplo a ver si puedo abrir la imagen rápido si la cargo entonces la imagen de inicio cargo la imagen JPG o PNG este imagen de inicio guardar y guardar los cambios lo hizo muy grande aquí seguro te está pensando en imágenes mucho más grandes para poderlas reducir como puso una pequeña me la hizo muy horrible ¿no? aquí dos cosas habría que subir una imagen más grande desafortunadamente no nos dice en qué resolución debemos subirla o en qué tamaño la está ampliando ¿no? o trabajar con un poco de ayuda con conocimientos un poco más técnicos tratar de reducir este esta ayuda de las hojas de estilo para que pueda mantenernos la apariencia de la imagen normal ¿no? bien este vamos a completar entonces esta unidad también nos pide este trabajar con pequeñas este diferentes temas por ejemplo de hecho nos van a evaluar esta parte en esta unidad de tener un tema diferente en nuestro JS en esta parte de apariencia solo tenemos un tema por defecto necesitamos habilitar el resto ¿cómo hacemos para habilitar el resto? aquí en la unidad nos indica cómo y lo que tenemos que hacer es en esta misma hoja de trabajo de apariencia nos vamos a módulos y en módulos instalados en la parte inferior en módulos de aspecto podemos nosotros habilitar el tema bootstrap el tema classic el tema health sciences manuscript o el de immersion entonces con este trabajo hemos habilitado otras cinco plantillas diferentes a la que teníamos por defecto la actividad nos dice hay que experimentar con cada uno de los campos que nos están pidiendo pero además necesitamos nosotros habilitar una plantilla diferente para que podamos tener palomita en esta actividad entonces ya habilitamos las plantillas y lo que vamos a hacer es ahora regresar al punto de apariencia y en temas ahora ya podemos seleccionar una plantilla diferente yo voy a seleccionar por ejemplo bootstrap otro tema totalmente diferente voy a guardar los cambios si yo recargo la página debe cambiar mi apariencia ya no veo la apariencia que tenía con la plantilla diferente ustedes deben hacer lo mismo en cada una de sus revistas para que cuando nos evalúen este OJS o nuestras prácticas salgamos bien librados pueden seleccionar otra plantilla e ir jugando un poquito con las diferentes plantillas que nos están presentando el OJS entonces todos en la parte en las tareas que tengamos esta semana necesitamos nosotros tener una plantilla diferente esta plantilla de Health Sciences incluso me cambió la forma en cómo se ven mis menús ¿vale? bien entonces completemos todos por favor esta actividad seleccionamos una plantilla diferente y damos en marcar completo recuerden que al final del módulo debemos nosotros dejarnos los comentarios de todo lo que aprendimos en las diferentes unidades bien ahora nos está pidiendo ir a la siguiente unidad que tiene que ver con la información la información es lo que ven los sitios lo deshabilité aquí aprovechando que está Alfredo también está deshabilitado pero el tema de información es este bloque lo estoy volviendo a habilitar para que en mis bloques laterales aparezca otra vez información que es esta parte de aquí entonces cuando damos clic en lectores o autores o bibliotecarios nos está este teniendo un texto por defecto que ya trae el OJS la actividad de la unidad 2 es que modifiquemos esa información y esa información lo vamos a ver nosotros en la siguiente pestaña sobre información precisamente para lectores viene en inglés porque viene por defecto habrá que cambiarlo nosotros al idioma al idioma español que podemos colocar aquí por ejemplo para los lectores podemos indicarle alguna breve guía del uso del OJS que puede encontrar en algunas secciones en particular aquí podemos colocar las guías hacia el autor específicamente hablando para autores y para bibliotecarios quizá alguna información que tenga que ver sobre la adopción a lo mejor del OJS para la revista algunas buenas prácticas o políticas que ustedes están llevando a cabo lo único que hice ahorita fue habilitar realmente el módulo y ya aparece este bloque de información la unidad 2 lo único que nos está pidiendo es guardar los cambios modificar los textos si es recomendable que ustedes cambien esta información porque cuando llegue la evaluación de esta unidad ellos verán que seguimos con los textos por defecto y eso para ellos no cuenta debemos modificar el texto con algo más personalizado entonces recordemos en las actividades y tareas que tengamos ya en la semana modificar estas secciones ¿sí? ¿dudas en esta parte de información? ¿algo que sugieran que se pueda colocar o que podamos nosotros mostrar a este sector o a este grupo de personas autores lectores o bibliotecarios? creo que uno que sería muy útil es una ahí en información una dedicada a reviewers a revisores eso casi todas las revistas traen algo muy específico o sea trae una sección lo de bibliotecario al menos en ciencias lo de bibliotecario no suele ser tan relevante pero la información de autores de lectores y la de revisores son como las más eso lo voy a poner en los comentarios eso sería bueno porque esto no lo han cambiado desde la versión 2 la verdad muy pocas revistas muy poquitas hacen cambios aquí todos dejan la información por defecto y es cierto ese comentario nos han hecho varias revistas ¿por qué no se puede personalizar? ¿por qué no va la información precisamente a revisores? bibliotecarios es muy raro que bueno en donde hemos podido trabajar no le ven gran utilidad a esta sección de bibliotecario entonces sería un buen comentario para PKP que esta parte por fin se pudiera personalizar en algún momento ok perfecto bien gracias Alberto entonces vamos a completar esta actividad solo nos pide habilitar el módulo y modificar los textos bien la tercera unidad que tiene que ver sobre archivado bien ¿dónde está? espérame poquitito ¿cómo activaste el módulo? ya lo tenemos nosotros habilitado ¿cuál? perdón este módulo de información ¿dónde lo habilitaste? ah no está estábamos en apariencia en el logo los colores solo me brinqué a la siguiente pestañita ah perfecto de hecho así está pensado el curso de PKP es ir de pestañita en pestañita ok ok entonces vamos a esta secuencia ok entonces nos vamos ahora a la unidad 3 que habla sobre archivado aquí el video habla dónde ir ¿no? y la actividad es únicamente explorar esta sección es muy importante yo creo el tema de almacenamiento o de archivado que ellos llaman porque tiene que ver con el tema de preservación digital el tema de preservación digital es asegurarse que los contenidos de la revista se mantengan a través de los años sin ninguna pérdida de información y que se encuentren accesibles para cualquier gente ¿sí? es decir asegurar que todos los textos completos todos los artículos metadatos se puedan consultar en 50 o 100 años sin ningún problema sin ninguna pérdida de información este íntegros y a lo mejor en 100 años ya el pdf ya no existe ya es otro este KMP por ejemplo ¿no? ¿cómo asegurar que lo que hoy se está publicando en nuestras revistas se mantenga o se preserva a través de los tiempos? ese es el proyecto que es un proyecto internacional uno de ellos es LOX este y lo que hacen con OJS es eh vamos a permitir o demos la autorización a nuestra revista de que todo el contenido de la revista se vaya a este proyecto de 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 bueno es un un son proyectos eh que trabajan en conjunto y lo que hace es eh mandar todo mi contenido hacia una red de servidores a nivel mundial eh recuerdo la última vez que leí sobre LOX eran principalmente servidores en Europa y en Estados Unidos no es un respaldo de información no es un respaldo que hace mi universidad en el servidor de la institución o en el servidor que contratamos en en un en un proveedor de hosting eso es un respaldo y es muy diferente a preservación digital un respaldo lo que hace es tener una copia y ya pero este esa copia se puede dañar la podemos perder lo que hace LOX o el tema de preservación digital es eh transformar esos esos contenidos en XML el XML es un lenguaje estándar es universal y la idea es que en ese XML se pueda preservar este la información a través de los años ¿no? en algún momento si se llega a perder esa información con esos XML se vuelva se vuelva a reconstruir un PDF un HTML un MP3 los metadatos etcétera entonces es algo que la revista debería contar si han escuchado también ya muchas revistas están adoptando políticas de preservación digital debería ser realmente algo ya este obligatorio algunos índices también ya están pidiendo si tu revista no tienes una política de preservación digital este tienes digamos un puntito menos para poder ingresar a mi este índice ¿no? este ahora ya no nada más basta con que publiquemos la parte científica sino que aseguremos que se va a mantener este a través de los años entonces a eso se refiere el OX es mantener este un este un proceso de resguardo de datos muy diferente al respaldo ¿habían escuchado ustedes anteriormente sobre preservación digital o LOX? no ¿no? no ok no sé Alfredo ¿han tenido alguna experiencia sobre preservación digital? no Pedro bueno he escuchado sobre LOX pero no este propiamente he hecho algo en particular sí esto este pues tiene mucha una historia ¿no? este han sido muchos casos que han pasado en algún momento por ejemplo la NASA perdió mucha evidencia del aterrizaje lunar imágenes sobre todo este y esa evidencia se perdió este de ahí se parece no sé si no recuerdo si fue a partir de ahí pero si hubo una iniciativa a partir de ese momento en que ahora este pudiera preservarse la información hay muchos proyectos ya a nivel internacional en Europa ya está ya es algo muy muy avanzado este pensar incluso creo que ya interviene la parte de gobierno el que ahora toda la parte de historia en algunos países este tenga mantenga una política de preservación digital para asegurar que de verdad este todo lo que se ha publicado a través de la historia o lo que se tiene digitalizado hasta el día de hoy pueda preservarse ¿no? un ejemplo muy claro por ejemplo no sé si recuerden ustedes hace muchos años la tecnología Flash se ocupaba que era el Adobe y donde se hacían animaciones páginas web y botoncitos y movimientos bueno ese Flash muchas páginas que estaban en Flash se perdieron la tecnología evolucionó avanzó y como ese Flash no se pudo convertir todo ese todo ese contenido se perdió este lo que hacen ahora es muchos sistemas de preservación digital es ir transformando los diferentes formatos conforme vaya evolucionando el software este ahora Word por ejemplo hace unos años era todo .doc 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 pero Office es cerrado no podemos ver el código no podemos mejorarlo y según ellos liberaron una versión libre que es el Docs ¿no? por eso la X que viene de la parte libre pero el Adobe el PDF aun cuando sea el mayor formato utilizado para muchas cosas no es un formato abierto cerrado si el día de mañana Adobe dice cerramos y ya no es abierto todo lo que esté en PDF los lectores de PDF no podrán será muy difícil mantener eso ¿no? entonces el tema es poder convertir y transformar los diferentes formatos conforme vaya evolucionando la tecnología y lo que hace el Docs es eso mándame tu información en esta red de servidores si tu información tu video tu imagen llega a tener un error a través del tiempo porque eso pasa nuestros videos de hoy de hace 10 años ya no se ven bien ¿no? lo que hacen esos sistemas de preservación es tener un máster el original el fuente que todo el tiempo se está renovando y se está reconstruyendo para permanecer igual se va reconstruyendo esos pequeños bits o bytes según lo que esté dañado y se vuelve a regenerar y se vuelve a restaurar en 20, 30 o 50 años ¿no? es muy complejo muy complejo el tema también de preservación digital pero PKP en unión con logs lo que hacen es te puedo mandar mi información lo único que tenemos que hacer es habilitar este sistema de logs guardar esta configuración y ahora en esta versión puede hay algo que se llama manifiesto ¿no? manifiesto editorial que no es más que mi propia revista alguna información que trae propia del OJS que está recopilando y que puedo ir viendo lo que se ha ido mandando hacia este proyecto de logs el habilitar este de logs a mi revista para el usuario final los lectores y algunos índices es asegurar que mi revista tiene una política de preservación digital mediante el sistema de logs esperemos si en algún momento llegamos a tener alguna plática más extensa con todo gusto los invitaremos entonces realmente nada más hay que navegar en esta unidad marcar las casillas y habremos completado nuestra oye Pedro sí pero ahí hay varios issues de copyright de batería propietario y todo ¿no? de hecho dice claramente que si no tienes un acuerdo de tu revista o de tu institución con con logs o con clocks no puedes hacerlo ¿no? sí es un tema este por ejemplo esta esta información si tú si yo le diera ahí que sí que lo active le estoy dando el derecho a que a que copien completamente toda la información de la revista o no o no o no es o no entiendo bien sí lo que se van está enfocado el tema de las publicaciones todo lo que está siendo publicado ¿no? es cierto este no no parte por ejemplo a partir de hoy hacia adelante si ustedes cambiaran la política de derechos de autor sino de todo lo que está atrás este y si lo lo que se está eh eh indicando aquí es que sí doy mi consentimiento para que todo lo que está aquí este sea resguardado sea enviado en otro lugar ¿no? si es de mucho cuidado este si esto no puede pasar no es una decisión simplemente de un editor esto tiene que pasar por autoridades claro aunque también este sí es cierto pero sí también la revista debería tener una una este no sé cómo llamarlo de alguna forma algún tema moral de poder de verdad conservar bajo los derechos que mantenga cada trabajo y los propietarios y los autores pero moralmente o digamos si la revista tiene ese deber de poder preservar esta información y de asegurar que pueda ser accesible con derechos de autor de acceso libre como sea a través de los años ¿no? entonces habría que buscar ahí una forma en la cual poder respetar todo ese tema de derechos de autor pero también de asegurar que la revista va a ser accesible este en el en los años ¿no? Pues sí me gustaría ese punto me gustaría ponerlo para luego discutirlo contigo respecto al de química la revista de química ¿no? Claro No sé si Elena esté ahí de acuerdo pero sí sí me parece muy importante pero creo que hay varios puntos que entender muy bien y a lo mejor hasta firmar algún documento un poquito más oficial ¿no? Sí incluso también ¿por qué no pensar en las nuevas este en los nuevos envíos ¿no? a los trabajos que las personas que los autores sepan que la revista va a adoptar o está adoptando o ya adoptó el sistema LOX ¿no? en donde la información se envía en otra parte la revista pues ya deja de tener un control realmente pero que sepa que se puede distribuir por una política de la revista de preservar la información no estaría mal tampoco ponerlo por ahí en las guías de autor ¿no? Me parece también un punto importante Ok Gracias Gracias Alberto Bueno entonces vamos nosotros a marcar esta esta unidad de archivado el siguiente es el tema de los idiomas ustedes ustedes saben que el OJS trabaja con diferentes idiomas no necesariamente esto quiere decir que los idiomas vienen traducidos ni 100% ni de forma correcta ¿no? pero si es una buena iniciativa que la plataforma pueda ser multi idiomas eso creo que es una gran ventaja aunque falta mucho por mejorar ¿no? bien lo que lo que tenemos que hacer es ir a la siguiente este sección bueno ya terminamos el de almacenamiento yo habilité para el caso de ejemplo este el tema de archivado que es de logs vamos ahora idiomas tenemos nosotros en nuestra página en nuestro OJS de prueba este todos tenemos por defecto español inglés este alemán francés y no sé si sea árabe o que que sea este idioma y si nos vamos por ejemplo a la página principal son todos los idiomas que tenemos habilitados si yo cambio por ejemplo inglés los botones los menús este se cambian a ese idioma que fue el inglés lo mismo pasaría con el francés con el alemán o cualquier otro idioma que tenemos aquí que si no hace el OJS es traducir los textos por ejemplo ahorita está en francés y la información para lectores sigue siendo el mismo no cambio a francés no me va a hacer la traducción al francés ni a otros idiomas esta introducción o este texto que tengo en la página inicial este aparece en español si no me lo hizo el francés tenemos que estar capturando cada texto que yo dé conocer en mi OJS tengo que capturarlo tantos idiomas yo lo tenga habilitado eso sería lo correcto de lo contrario entraríamos a un tema de no en la parte de accesibilidad o en la parte quizá incluso también de navegación el sitio no está bien porque estoy indicando que puedes ver información en francés pero no todo está traducido entonces eso nos podría en algunas solicitudes de entrar a algunos índices nos podría resultar no tan bueno entonces o una de dos o deshabilitamos los idiomas que no vamos a trabajar o completamos todos los textos en todos los idiomas que tengamos nosotros habilitados entonces para el caso de la práctica del ejercicio que ellos nos están indicando ah bueno la parte de los idiomas son diferentes columnas para diferentes propósitos el idioma primario quiere decir todo lo que tú subas captures te envíen o tengas que capturar en el OJS lo vas a capturar en español ese es tu idioma primario en este momento así está preterminado perdón en inglés este podemos nosotros seleccionar que el primario sea el español este el EU significa la interfaz de usuario quiere decir que yo podré cambiar botones menús lo que ve lo que ve el usuario en la interfaz en esos en esos idiomas si puedo cambiar toda la interfaz de usuario en todos estos en todos estos idiomas o puedo únicamente tener solamente dos 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 lenguajes o dos idiomas en la interfaz de usuario los formularios cuando nosotros hacemos la captura por ejemplo de de esta información a ver si nos damos cuenta rápido en español me regresé a una pestaña anterior para mostrar el ejemplo a qué se refiere con este los formularios en este momento yo tengo información para lectores autores y bibliotecarios en blanco en blanco para español si yo doy clic dentro de esta cajita de texto de lectores en automático me muestra abajo el idioma inglés y ahí si me muestra información quiere decir que yo he habilitado voy a pasar con otra pestañita que yo he habilitado el idioma para captura únicamente para inglés y español si si yo quito español aquí y recargo la página el OJS me va a pedir únicamente es que puse el predeterminado este perdón español bien que es como encontramos nuestro OJS cuando nos compartieron o cuando nos habilitaron mi idioma predeterminado era inglés y no puedes capturar otra cosa que no sea inglés este lo cual para nosotros en el momento no es correcto porque este bueno en nuestro idioma que estamos trabajando es español ¿no? entonces si necesitamos hacer las adecuaciones para cómo nosotros estamos recibiendo la información o cómo nosotros vamos a mandar la información a nuestros usuarios finales algunas revistas por ejemplo la de química me parece Alberto y Adriana ellos tienen el idioma predeterminado como 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 inglés y en su mayoría está en inglés no recuerdo si aceptan este trabajos en español o si hay contenido en español todo es en inglés todo es en inglés todo lo tenemos habilitado en inglés en toda esa en toda esta parte ok pero si hay algunas revistas en donde el idioma predeterminado es español y además pueden recibir información tanto en inglés como como en español no entonces es este tema de que vamos a recibir la gente que puede capturar español y inglés o solamente este si mi idioma predeterminado es español no voy a recibir nada en inglés aquí está un poco espero me pueda entender la diferencia entre todos ellos este el tema con esto de no tener una buena sincronización este o no o no llevar a la par todo el tema del idioma es porque nos podemos encontrar con este situaciones de este tipo al momento de yo tener mi revista en español es lo que yo veo de manera normal y cuando yo cambio el inglés si puedo ver los botones o sea si estoy cumpliendo que mi interfaz de usuario está en inglés pero al quitar esta casilla no estoy permitiendo que pueda yo capturar esto en inglés lo cual supondría para algunos índices y evaluadores que no estoy manejando correctamente mis idiomas me estás ofreciendo el idioma inglés sin embargo no tienes opción de colocar tus textos en inglés lo ideal es que si yo mantengo una interfaz en inglés pueda yo aceptar información en inglés en todos los niveles el texto de acerca de información para lectores para autores el equipo editorial pero además también la gente que vaya a enviarme un manuscrito lo puedan mandar también el abstract title keywords este todos esos metadatos en idioma inglés esta configuración sería como la ideal pensando si la revista maneja más de un idioma no podemos tener más de un idioma predeterminado solo es uno pero si habilitamos diferentes idiomas en la interfaz forzosamente deberíamos dar la opción para poder introducir texto en ese idioma y además que nuestros autores puedan mandar los metadatos en ese idioma extra esta sería una configuración idónea para aquella revista que maneja español e inglés hay revistas que manejan francés también lo ideal es que también podamos capturar información en francés ya que además los editores pudieran mandarnos sus metadatos en francés el título el absurdo el resumen etcétera así pudiéramos asegurar pudiéramos sí trabajar o permitir que todo pudiera estar en todos los niveles o en todos los idiomas que estoy permitiendo habilitar entonces no estaría mal que hicieran una revisión de su revista ver si de acuerdo al idioma que estoy permitiendo cambiar puedo también aceptar o puedo capturar la información en los demás idiomas por ejemplo ahorita yo habilité inglés francés y el español que estaba por defecto si yo me voy a la parte de captura de información ahora puedo capturar en inglés en español y en francés los tres idiomas para un solo objetivo que es la información para lectores estos tres idiomas o estas tres cajas van apareciendo porque en idiomas indique que puedo capturar los formularios en los tres idiomas no sé si no los revolví tanto con esta parte o fue claro sí sí fuiste claro fíjate que yo lo acabo de hacer pero en donde lo doy información en la pestaña de información no me aparece para capturar de otros idiomas solamente el que tengo por defecto hay que asegurarnos que la parte de formularios esté activo y si aún así ya está activo y le das información y no aparece nada recarga la página para ver si es un tema de configuración sí por ejemplo si yo en idiomas al momento de instalar no puse por ejemplo solamente puse español pero no puse el idioma inglés entonces no aparece en esta parte de idiomas cómo puedo agregar ese idioma de inglés en cuál parte aquí en idiomas o aquí afuera en idiomas no en idiomas adentro por ejemplo mira allá en la revista que yo tengo por ejemplo nada más le puse al inicio de la instalación inglés y español pero si yo quisiera por ejemplo agregar francés y no ya no ya no sale ah claro lo que pasa es que esa 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 de los idiomas la instalación de un nuevo idioma lo puede hacer únicamente el administrador del sistema ok este nosotros no este no podemos en este momento no podemos nosotros este ok instalar un nuevo idioma el administrador tiene que habilitarlo y luego nosotros como un gestor de revista ya podemos hacer uso de este otro idioma nuevo o el que sigue o el que sigue todavía hay un control todavía el administrador tiene cierto control en algunas partes una de ellas es el idioma ok entonces este es el tema de los idiomas lo rescatable o lo que sí puedo decirles aquí es que traten de mantener todo todo texto que ustedes capturen en el OJS tiene que estar capturado tantos idiomas estén disponibles aquí para cuando el usuario cambie el idioma francés pueda leer verdaderamente las guías las políticas la descripción el enfoque y alcance todo todo en inglés este algunas revistas hacen una inversión más grande y hacen la traducción también del título por lo menos y el abstract en tantos idiomas tienen este habilitados sé que resulta un tema de tiempos de costos etcétera pero algunas revistas lo hacen muy poquitas se atreven a traducir el texto completo muy poquitas y no en todos los idiomas si acaso un idioma más y ya pero no estaría mal pensando en ser realmente este estar alineados con los idiomas que ofrezco debemos poder encontrar la información en ese idioma que yo que yo cambié bien entonces el tema de los idiomas era realmente nada más eso este vamos a dar clic en completar para terminar el tema de los idiomas e ir al tema de los plugins que ese sí es bastante bueno considero que es un poquito más extenso porque hay varios este buenos que sería este bueno hablar voy a tratar de este bueno me voy a ir a parte de idiomas este ustedes la han experimentado han podido leerla han podido ver qué módulos hay tienen duda de alguno en particular este no sé o en sus revistas qué idioma perdón qué módulos han habilitado nosotros hemos habilitado el google analytics por ejemplo este pero fíjate que por ejemplo ahí yo le metí un código y se me pasó a poner algún carácter porque ya cuando acordé le di aceptar entonces he tratado de buscar en dónde se modifica eso y no he encontrado porque cuando le quiero dar o sea ya está ya está activado pero ya no me deja como reconfigurarlo el de analytics puede ser que esté ah bueno aquí está no está en módulos para ay no en módulos genéricos puede ser que lo encuentres ahí hay que ver si primero si está instalado y habilitado si no está instalado habría que instalarlo habilitarlo con esta casilla de esta palomita cada vez que activamos una casilla es porque podemos habilitar este módulo hay casillas que son como fantasmitas que no podemos hacer nada es porque son módulos que tienen que ir forzosamente habilitados no podemos nosotros manipularlos una vez que nosotros habilitamos el google analytics en esa flechita azul podemos hacer los ajustes y aquí nos está pidiendo el código en el OJS2 nos pone una explicación más larga y qué versión y era un poquito más información ahorita nada más necesitamos poner el código de rastreo que ellos le llaman en analytics este código de rastreo si lo tenemos que sacar forzosamente de nuestra cuenta de google entonces quizá hay que hay que ver tu cuenta de analytics buscar ese código que se habilitó en algún momento y únicamente copiarlo y pegarlo aquí este darle a aceptar y ya nos guarda la configuración eso es todo ok y por ejemplo si yo lo quiero modificar que me faltó el 1 del final le vuelvo a dar en ajustes ajá ajustes y está aquí mejor quedaste ahí ¿no? te faltaba el 1 o te quedaste con un guión no sé te pones el 1 le das a aceptar y ya guardo los cambios ah ok muchas gracias ok bien son muchos 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 plugins la verdad será muy complicado poder hablar de todos voy a hablar desde los que considero creo que son muy importantes para la revista en mi orden de aparición de este OJS dentro vamos a ir por bloques ¿no? este bueno esta parte de metadatos no hay forma de poder habilitarlos o deshabilitarlos ¿no? tiene que ver con metadatos al final de nuestros artículos y va enfocado hacia diferentes formatos para que se puedan indexar en un Google Scholar por ejemplo ¿no? este no hay módulos de autorización de bloques está habilitado el de suscripciones es el a ver si puedo entrar acá es el que aparecen ya en todos en los bloques laterales aquí está ¿no? este en estos de aquí ¿no? la mayoría se parece están habilitados en esta parte y aquí está el de suscripciones entonces todo lo que tiene que ver con bloques módulos de bloque lo podemos ver en apariencia de la revista y configurarlos aquí ¿no? este bueno hay bastantes creo que sí podemos detenerse un poquito en los que tienen que ver con indexación y visibilidad de la revista uno de ellos son los de galeradas de artículo en HTML este de HTML lo que nos permite es hacer una mejor indexación de los contenidos cuando nosotros subimos por ejemplo en lugar de subir un PDF un XML podemos subir un HTML también y lo que nos hace el OJS es tomar ese código HTML este reindexarlo o aquí dice rendizar ¿no? esto es a nivel código a nivel OJS lo que hace es nos toma todo ese código y nos puede mandar a la base de datos esto ayuda mucho para el tema de las búsquedas ayuda también para el tema de darle mayor visibilidad cuando Google un Yahoo uno de esos buscadores comerciales empieza a arrastrar información de mi revista es mucho mejor empezar a rastrear con lenguaje que ellos puedan comunicarse que son los lenguajes máquina y uno de ellos es el tema del HTML entonces poder trabajar nuestros textos completos en HTML siempre va a dar un beneficio muy muy grande a la revista porque podemos tener mayor visibilidad en Internet el tema de indexación en Google Scholar es mejora muchísimo el tema de mandar nuestra información hacia Google Académico Google Scholar Google Scholar tiene ciertos parámetros tiene ciertos algoritmos para poder cosechar nuestra información y este módulo lo que hace es tratar de no de corregir pero sí permite que haya una mejor fluidez y comunicación con Google Scholar y lo que permite es que obviamente todos nuestros textos todos nuestros artículos de toda la revista de todos los años se encuentren indizados en Google Scholar ¿no? estos tienen que ver mucho con el tema de visibilidad estos dos sobre todo y también el tema de Dublin Core este sí lo podemos habilitar o deshabilitar y va enfocado un poquito también al tema de los metadatos de una revista este por ejemplo si nosotros entramos lo pueden hacer su prueba ustedes mismos en su revista si yo veo el código fuente de mi revista estoy viendo muchos metadatos voy a aumentar un poco el texto y veo que están en Dublin Core ¿sí? la fecha de creación de envío este un ISO un esquema en el formato en el cual se están trabajando los metadatos la descripción este del artículo el DOI este derechos de autor en fin hay mucha información que no vemos de manera este que no podemos consultar a simple vista ¿sí? pero que a nivel máquina si se está podiendo registrar y si está podiendo generar este formato Dublin Core se hace a partir de este plugin de Dublin Core ¿en qué nos ayuda? Google Scholar su algoritmo de Google Scholar para poder indexar nuestros artículos tiene que estar en Dublin Core entonces si no lo tenemos habilitado difícilmente Google Scholar podrá indexarnos no es algo que necesitemos aprender o saber basta con que sepamos que está habilitado ir a nuestra revista actualmente y ver si está habilitado si no está habilitado habilitarlo porque eso nos va a dar una gran oportunidad en Google Scholar para poder estar dentro de sus índices este Lens por ejemplo es el nuevo visor que trae ahora este el OJS3 y lo que hace es tomar un XML a ver si encuentro uno muy rápido y lo que hace es tomar ese XML y representarlo o hacer la interpretación en un en un en un HTML este es Lens ya se habilitó Lens y lo que hace es leer el texto en esta en esta lectura ya en HTML también ¿no? obviamente pues también nos da una mayor visibilidad si nosotros no habilitamos el módulo de Lens lo que va a pasar es que el archivo se va a descargar al equipo a la computadora ¿sí? si no tenemos Lens habilitado lo que va a pasar es algo parecido a esto doy click en el XML y se me descarga a mi equipo ¿ya vieron? no muestra nada si está habilitado Lens lo que hace es tomar el JATS el XML JATS convertirlo a un tipo HTML podemos hacer una lectura más elegible ¿no? esto también está enfocado al tema de que los usuarios pueden consultar el texto completo sin necesidad de un PDF y además los buscadores como Google van a poder cosechar más rápidamente la información este de artículos recomendados del autor viene por defecto deshabilitado creo que es bueno al momento de habilitarlo voy a buscar rápidamente uno a ver si logro dar con él y lo que hace es tú entras a un artículo de X persona de X autor y si ese autor tiene otros trabajos en la revista en la parte inferior del OJS no aparece en este caso no aplica pero aquí aparecería otros trabajos de Jorge Laureano Barajas ¿no? entonces lo que podemos hacer es cuando el usuario esté leyendo este artículo en la parte inferior al terminar de ver todo el texto podemos ver otros trabajos de esta persona de Laureano a eso se refiere este el de artículos recomendados del autor y esto también va a permitir que nuestro usuario pueda seguir leyendo nuestra revista pueda este podemos darle mayor visibilidad a los trabajos de esta persona dar a conocer qué otros trabajos ha hecho en la revista adelante Alfredo perdón Pedro este una consulta esos artículos son únicamente por el último comentario que hiciste dentro de la revista ¿no estarían también indexados hacia otras revistas que utilicen este sistema de metadatos? este no está ahorita enfocado a lo que está trabajando a lo que se encuentra en la revista directamente ok pero nosotros tenemos un pues no sé si las demás revistas un problema bastante interesante ¿no? que es el tema de los nombres de ahí quien firma como Juanito Pérez luego el otro como Juanito José Pérez pero pues es la misma persona ¿qué sugiere respecto a la digamos este normalización de esos nombres o cómo podríamos hacer un poco más práctico porque digo entiendo que la solución este pudiera ser revisar uno por uno y estar ajustándolos pero ¿qué opinión o qué experiencia has tenido tú a este respecto? es un problema muy común en muchas revistas y lo que se está trabajando es tratar de minimizar eso con el uso del ORSIT tratar de adoptar la tecnología de ORSIT en OJS para que ya no haya un registro más y más bien se autentifiquen con el ORSIT para eso obviamente los autores deben tener ya un perfil de ORSIT ¿no? de otra forma es muy difícil poder controlar eso son tantísimos trabajos un historial que será muy complicado tener un control muy riguroso si es de forma manual pues sí evaluar antes de que se publique el siguiente número o los siguientes artículos que alguien pudiera estar verificando que esos autores ya están previamente registrados cómo están registrados para tratar de estandarizarlos pero se me hace una práctica muy difícil para empezar necesitamos gente dedicada a eso invertirle mucho tiempo es muy complicado la única sugerencia que quizá es tratar de adoptar el tema de ORSIT de hoy en adelante y con eso poder reducir un poquito en lo futuro pero hacia atrás sí es una labor muy titánica de hacerlo esas correcciones de forma manual no sé Elizabeth o Alberto que pudieran sugerir pero es una práctica muy común en las revistas sí yo creo que lo mejor por la estandarización es el ORSIT tratar de apegarse más y fomentar que el autor los autores se se cataloguen en el ORSIT y sí es un problema es un problema de hecho ya muchas de las revistas que son prestigianas también que ya tienen están indexadas te piden como requisito el ORSIT así es en revistas internacionales ya es obligatorio bueno sí creo que sí es obligatorio tiene uno que dar el otro sí me parece que en el OJS todavía no es obligatorio bueno al menos a nivel sistema no podemos todavía fácilmente decir es obligatorio algunas revistas lo que están haciendo es modificando un poquito su parte hacia las guías del autor algunas ya entran a un tema más riguroso en donde si no recibe donde está explícito que debes dar el ORSIT y cuando mandan el trabajo si no lo tienen en ese momento pues mandan un comunicado de completa tu perfil o si no bien rechazado pero si tratan de alinear a los autores en ese momento sé que es difícil pero pudiéramos empezar por algo así tratar de publicar que es obligatorio el ORSIT de momento pero bueno lo que sea Alfredo sí es un problema ¿no? que efectivamente los autores luego no sé por qué pero de repente un mismo autor tiene cuatro firmas con cuatro nombres distintos ¿no? y es un problema para la recopilación de información justamente sí y de ahí se empiezan a ver por ejemplo errores como este tipo bueno de esta forma ¿no? por ejemplo es la misma persona Alex Delfín seguramente pero dentro hay algo una coma un algo que está haciendo que están diferentes pero es la misma persona ¿no? así es y de esos hay muchísimos ejemplos seguramente aquí hay otro ¿no? es muy común pero sí es difícil poder controlar eso en este momento ok bueno voy a pedirles que terminemos aquí parece que hay otra sesión atrás de mí creo que pudimos avanzar hoy con nuestro OJS pudimos ver que sí tenemos acceso si les parece nos enfocamos ahora bueno con Alberto reviso tu acceso al OJS para que pueda hacer todas mis pruebas claro de los demás sí sería bueno ir avanzando conforme vayamos este